¡Hey Contrasita! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. El día de hoy les traigo una partidaza que me aventé con la clase de la Basnef 9K que la verdad está rotísima y te da el mejor movimiento en Warzone. Si te gustó el video, no olvides dejar ese likeazo y suscribirte para el canal para más contenido. ¡Tiremia, baby! Digo, ¿qué chingados? ¿No me la pegas, Pai? Y también va a estar Bond el chat. ¡Ah, ese! Urziquistán, güey. Bueno, pues va a salir ese mapa con las mecánicas de Modern Warfare 3. O sea, todo literal Warzone de Modern Warfare 3. Y va a regresar Bond el diachica, güey. O sea, estos mismos mapas que juego, nomás que con el movement de Modern Warfare 3, güey. O sea, doble boost, güey. Huge, güey. Porque el movimiento de Modern Warfare 3, güey, es lo que le faltaba a este mapa, siento yo. Le faltaba un movimiento un poco más rápido, güey. O sea, neta chat, va a estar la jugabilidad de Bond, acuérdense de mí, va a ser la mejor del mundo, güey. ¿Qué le pasa a este loco, güey? Se viene, cabrón. Se viene full grind, güey. ¿Cuántos propones? A ver, a ver. Me preguntan, chat, ¿cuántos bits he apagado en stream, güey? ¿Cuántos hará? Bueno, 20.000, ¿no? ¿De una? ¡Damn! Ojo la M4, güey, sin recoil. ¡Bien! ¡Bien! El vato se escucha... Estoy en la sala. ¡Ah! Se rebió, ¿no? Nada más es que no lo remató, ¿eh? Por TikTok, acuérdense que solamente leo los comentarios por Twitch. Oh, lo mató, güey. ¡Ah, no! A ver, 20.000 bits y apagamos stream, loco. Nos quieren apagar, les tienen por 20.000 bits, güey. El Emi no, güey. Está pasada. No, es que la va a echar. Tal vez no tenga mucho daño. Pero la movilidad que te da, güey, es de otro nivel, güey. Es de otro mundo, güey. Me mama, locos. Me mama la basme, güey. ¿A ustedes no les gusta la basme, chat, o qué? Gracias, la baspe. Comenta signos de versión baspe, mi ángel. No mames, güey. Mierda. Buen Twitch, hermanos. Se los agradecería bastante. A la vez se llevó 20 kills en segunda zona, chat, eh. Oh, my God, me concentro, chat, me concentro, güey. ¿Vieron que el vato me pegó un esnaipazo, güey? Mierda, perdón. ¿Vieron que el vato me pegó un esnaipazo, güey? ¿Vieron que el vato me pegó un esnaipazo? Oh, my God, baby. No, my God, chat, güey. ¿Qué te estoy jugando hoy el día de hoy? ¿Qué te estoy jugando hoy? Pero no tiene sentido, güey. No te me pases de miedo. No Puta madre, agarra esto Me he estado tomando mal lo cueldeo ya Venga sigan esta partida chat Toda la gente del tiktok se viene para Twitch viejos Este cabrón no sé si está arriba o está abajo Ve la pelas pendejo Soy un pendejo, hice el peor push de mi vida we Hice el peor push de mi vida we ¿Por qué pushé eso we No men No Y con la recita ya para finalizar el video del día de hoy Aquí les traigo la clase de la basne Comenzamos con la boca de cañón Tenemos el compensador Bruen Cubic Con el tuneo todo para arriba y todo para la derecha En el láser tenemos el láser Ole V Con el tuneo todo para abajo y todo para la izquierda Para tener mejor velocidad al apuntar con la mira En la culata tenemos la opción de sin culata En la empuñadura trasera tenemos la True Tag Con el tuneo todo para abajo y todo para la izquierda Y el último accesorio es el cargador de 45 balas Si te gustó la clase no olvides dejar ese likeazo Y suscribirte para más contenido que me apoyas un montonazo papás Nos vemos hasta el próximo video ¡GEMIA BABY!